Arriba Buenos Aires Tus ojos desangrados de amor Y el árbol que quemó esta piel Pareces en el cielo otra vez No hay nada que podamos hacer Las horas y mi tiempo pasó Sumando escuelo en el sol Observas el destino pasar Y tú sentado sin reaccionar Los colores del fuego sebró Esta tierra y el cielo partió Su criterio hacia amor Cáiste en la tierra sin ser Caminas con sentido a caer Desnuda mi esperanza al pensar Fingiendo ser eterno y mortal El santo que derrama tu piel Ahogas tu pasado con él Intentas escaparte Como siempre otra vez Y nunca volverás a nacer Los colores del fuego sebró Esta tierra y el cielo partió Su criterio hacia amor Su criterio hacia amor Los colores del fuego sebró Los colores del fuego sebró Esta tierra y el cielo partió En su criterio hacia amor En su criterio hacia amor En el saxo En el saxo Juan Fernández A ver como lo recibe Un, dos, tres 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 En los colores del fuego sebró En esta tierra y el cielo partió Es un gris bello hacia abajo